Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, capítulo 28, Leyes de Murbil. Bienvenidos a Caballeros del Albedrío, un podcast en donde queremos hablar de todos aquellos temas que dejan de que hablar. Hablaremos de temas populares e intentar darles un contexto en la historia universal y encontrar una explicación que pueda ser lógica o no. Y así con esas pocas embolias cerebrales que tenemos esta noche, así es, tenemos también la producción llena, pues me presento esta noche muy emocionado. Mi nombre es Bones y tengo el gusto de grabar a mi compañera Bel y producción de fondo. Grabar a mi compañera Bel, o sea, muchos... ¡Hola! Muy buen recibimiento hemos tenido esta noche, pero es un gusto estar aquí. Pues, el tema del día de hoy va acorde a este inicio, entonces ya lo veremos más adelante, pero pues esta noche, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Veo que estás muy feliz. Sí, estoy muy contenta. Sonrisota, huevo, no, todos nos cagamos de risa. Bueno, sí, ha estado bastante bien a pesar de la pandemia, pues, ¿qué podemos hacer? No hay nada de interesante que decir, nada más que las películas, que vamos a estar dando algunas recomendaciones hasta el final del capítulo, como siempre. Como ya las hemos estado... Sí, pero, pues, a pesar de eso, pues, trabajas en la escuela quizás, algunos que otros síntomas de enfermedades, pero no del coronavirus, pero a pesar de eso... Malestares, malestares, que nos acompañan todos los días. Cabe aclarar que no tengo coronavirus, pero sí estuve enfermo esta semana, pero, pues, al final de cuentas ya salí de la enfermedad y por eso estamos grabando aquí. Bueno, pues, ya está este hombre ventilando sus verdades de su semana, se enfermó, no sabemos de qué, pero ahí está, ventilándolo. Sorrillo infernal, güey. Sorrillo infernal. Tuvieron que llamar a un extortista. ¿Qué? Un extortista. Un extortista. Pero bueno, ¿qué cosas? ¿Qué cosas te cuentas esta noche, amigo? ¿Y tú cómo has estado? Pues bien, bien, este, muy desconcertado con las noticias que me traes esta noche, pero fuera de eso hemos estado bien. Sí, bien lo cuentas, la pandemia no se ha tenido ahí al pendiente de las noticias durante este mes, digámoslo, mes y medio, más o menos, es lo que va. Pues desde iniciando de años. De años. De años. De años. Iniciando de año empezó toda esta noticia del coronavirus y a partir de entonces, pues, sí nos ha tenido como expensas de lo que está pasando. Bueno, dijimos que iban dos, dos millones, arriba de dos millones, dos millones y medio aproximadamente, dos millones ochocientos, hay números más, números menos. Números volando. No es, este, algo que nos vamos a poner. También no es como que el número sea tan preciso, güey, porque esos son los informes de las autoridades. Y, pues, a la fecha que estemos grabando este podcast, pues, es muy diferente. Entonces, puede variar, ya saben, infórmense con sus autoridades. Correspondientes. Correspondientes, ¿no? Difundan Freak News. Y, bueno, pasando otras cosas, otras cuestiones, vamos a pasar a la recomendación de podcast de esta semana, como ya hemos estado trayéndolas en otros capítulos. Y, pues, bueno, esta noche haremos el podcast de Lugares Misteriosos. Es un podcast bastante interesante, porque tiene, bueno, tiene esta temática como un poco paranormal o misteriosa, pero lo que tiene de curioso este podcast es que no habla como casos de asesinos en serie en específico, sino de lugares. Sí, o sea. Porque se llama Lugares Misteriosos. Eh, su, de hecho, cuando entré a su podcast, bueno, su página de podcast, me di cuenta que sus capítulos son, son muy cortos en su mayoría. Y, eh, uno que escuché habla de las cinco personas famosas que murieron en carreteras. Entonces, más o menos como de ese, de esa índole va su podcast. Y, está, está, está bueno. Vamos ahí a dejar la recomendación. Habla principalmente de Lugares Misteriosos. Eh, pues, se llama, ¿no? Pero, sí, es, eh, vayan a checarlo, está bastante interesante. Y, pues, le mandamos un, a un saludo al creador de este podcast. Ah, sí, porque no, no, no dio su nombre durante el capítulo. Y, ¿cómo te llamas? Quiero, quiero felicitarte personalmente. Pero, no, no, no dio su, 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 su número, su nombre, su dirección. Su número, ya. Su altura, su. Ya quiere su número. Su tipo de sangre, sí, hay que, hay que conocer todos esos datos. Hay que conocer el pedigree de las personas. No sabemos si puede tener coronavirus. Miren, así de, así, así, así se escuchan las personas ahorita con esta crisis de paranoicas. Sí. Pero, bueno, antes de pasar con el tema de esta noche, vamos a hacerle mención a, pues, nuestras redes sociales. Ahí está, el, el auto comercial. Pues, ya saben que pueden ir a buscarnos como Caballeros del Albedrío en Spotify, YouTube, iVox, Google Podcasts y iHeart Radio, en donde están todos los capítulos disponibles. Bueno, solo 20 capítulos. Solo 20 capítulos. Los últimos 20 capítulos más recientes que hemos estado subiendo a lo largo de estas fechas. Y, pues, el resto de los capítulos que están desapareciendo los pueden encontrar ahí en YouTube. Ya saben que también se está subiendo el capítulo a las 8 de la noche, todos los viernes. YouTube es la, la, perdón, la fuente más confiable que tenemos hasta este momento. Se encuentran todos los capítulos y nos sirve, bueno, nos da también muchísima alegría que le den compartir. Ah. Que así llegue a otros lugares. Esperamos sus comentarios y sus me gustas. Sí, que pasen la voz. Que pasen la voz para que le digan más oídos. Sí, claro. Pueden encontrarnos también en Instagram, Facebook y Twitter como Caballeros del Albedrío. Igual, donde pueden escribirnos, ver los complementos del capítulo, los memes que ponemos ahí. Sí, también en Facebook también ponemos algunas que otras noticias los martes y jueves. Entonces, para que vayan a chicar el contenido que se está subiendo a las páginas, pues, de lunes a viernes. Sí, son noticias aparte de las que tenemos en cada episodio. Las que tenemos en los episodios, pues, van o tratamos de que sean de la mano. Si no, simplemente ahí están las noticias más relevantes. Porque, como dijo su Cristo, también hay que descansar dos días a la semana, ¿no? Exactamente, hay que adorar al Señor. Pero al Señor Satanás, ¿no? Pero al Señor Satanás. No, bueno, ya, pero continuando con el tema de esta noche. Yo adoro a la Gran Gaya, amigo. Yo adoro a la Gran Gaya. Bueno. Pero bueno, ahí está. Ya terminamos con nuestra gloriosa labor, que son el compartir nuestras redes y compartir algo de material de otras personas. Y vamos a pasar con el tema de esta noche, que es las leyes de Morphe. ¿Qué son las leyes de Morphe? No sé. Algo va a estar tan interesante porque ya teníamos mucho... Bueno, habíamos abandonado mucho el tema de la ciencia, ya lo habíamos dejado aparte. Entonces, es bueno regresar con este tema que es algo muy peculiar. Es ciencia de una forma... Es ciencia vista de una forma muy, muy peculiar. Y, pues, lo veremos a lo largo de lo que iremos estando escuchando. Poco o mucho se habla de las leyes de Morphe, que ha aparecido en sketches y películas. Y en este Viernes de Misterio lo abordaremos y comenzaremos por saber quién ha enunciado estas tan locas, empíricas y simplistas leyes. La ley de Morphe se anunció públicamente por primera vez en boca de John Paul Stapp, un capitán de la Fuerza Aérea estadounidense. Stapp trabajaba en la misión... Perdón, en el mismo laboratorio que Morphe, como sujeto de pruebas en experimentos con fuerzas G. O sea, prácticamente era el muñeco de prueba. En una rueda de prensa, el capitán explicó que, a pesar del fracaso de los experimentos, nadie había resultado herido de gravedad porque se había guiado por la ley de Morphe. Que los impulsaba a tomar en consideración todas las previsiones posibles a partir de entonces la supuesta ley se hizo popular. ¿Por qué? Bueno, pues bien, la vida se ha encargado de llevárselo a la verga. ¿A quién? Pues a Edwin Aliusus Morphe, que nació el 11 de enero de 1918 y falleció el 17 de julio de 1990. Listo, ahí está su historia, qué triste. Era un ingeniero... O sea, ¿no había nada más de él? ¿Eh? ¿No había nada más de él? No, claro, o sea, es lo que vamos a estar diciendo. Te la creíste, ¿verdad? Qué poco, qué poco. No, no, no. Era un ingeniero aeroespacial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de Norteamérica, encargado de diseños y pruebas en sistemas críticos y que asumió el entrenamiento de pilotos en 1941, durante la Segunda Guerra Mundial. Los Estados Unidos contra el COVID-19 y el FIRA contra la Madre Rusia. En resúmenes. Una vez sabiendo quién es este tipo, vamos a pasar a las locuras que pronunció y lo enviaron a ser un rockstar, no sin antes mencionar que estas leyes también entran en el campo de la psicología, pues es una cuestión de percepción que tiene el ser humano, que es el recordar sucesos negativos, o al menos en su mayoría. También se denomina como memoria selectiva, que nos lleva a ratificar los sucesos que ratifican, vaya la redundancia, nuestras creencias por decirlo de algún modo. Y una vez dicho esto, la frase del rockstar más conocido es, si te puede llevar la verga, te va a llevar la verga, carna. Obviamente, no con esas palabras lo dijo, pero... No estoy tan seguro. Para que México lo entienda. No estoy tan seguro de que lo haya dicho él o un cholo. ¿Suena igual que un cholo, güey, si te va a saltar? No, un cholo te dice buenas tardes, buenas noches. Bueno, nuestra experiencia, sí. Nuestra experiencia, son más educadas, güey, te dicen buenas noches, ya se la sabe. Y tú decís, ¿qué? Sí, pero bueno, qué feo. Bueno, la frase dice lo siguiente, si algo puede salir mal, saldrá mal. Como el inicio de este programa. Y como el final de este programa. Qué cosas. Aunque algunos dicen que esta frase no es la original, sino la siguiente. Si hay dos o más maneras de hacer algo y una de ellas puede resultar en una catástrofe, alguien se decidirá por esta. O sea, masoquistas, güey, masoquistas. Al final de cuentas, este enunciado, visto de un lado más psicológico, encuentra sentido con lo siguiente. Nada dura para siempre. Que se basa más en el funcionamiento de un equipo mecánico que a la larga presentará fallas por su uso. También hay que mencionar el descubrimiento de esta ley. Pues Morphe trabajaba en un sistema de detección o medición de velocidades y fuerzas. Son las fuerzas G. Que en un sistema de detección o medición de velocidades y fuerzas. Que hay algo mal. La Matrix se me está repitiendo. Ah, ¿cómo afectaba a un cuerpo estas fuerzas? Al ver que las pruebas no arrejaban los resultados, posteriormente en una revisión se dio cuenta de que todo el sistema estaba mal conectado por algún despistado. Yo creo que después de eso, pues lo despidieron. ¿Quién sabe? Sin importar la composición exacta y el origen de la frase, su espíritu conlleva el principio de diseño defensivo. Al anticipar los errores que el usuario final posiblemente cometerá. En este caso, los sensores de fuerza G de Morphe fallaron porque existían dos formas diferentes de conectarlos. Una de ellas resultaría en lecturas correctas, mientras que la otra resultaría en ausencia de lecturas. El usuario final, en este caso el asistente de Morphe, escogió cagarla y los conectó mal. Entonces, ese es un ejemplo de lo que es las leyes de Morphe. Alguien que sabe que las cosas pueden ir mal se decidirá en la forma en la que salgan más las cosas. Salgan peor. Y hay muchas cosas más adelante de eso, precisamente. Otro ejemplo que tenemos es que en la mayor parte de la tecnología bien diseñada para el uso por el consumidor común y corriente, o sea, tú y yo, las conexiones incorrectas se hacen difíciles. Por ejemplo, el disco de 3.5 pulgadas usado en muchos ordenadores personales no cabría fácilmente en la disquera, a menos que esté orientado correctamente en contraste con el disco de 5.25 pulgadas. Podría ser insertado en una variedad de orientaciones que podían dañar el disco o la disqueta. Los discos compactos permiten una orientación incorrecta. El disco puede ser insertado al revés. Un diseñador defensivo reconoce el hecho de que el disco puede ser insertado de manera errónea y por lo tanto alguien eventualmente decidirá hacer ese tipo de mamadas. Pero es comprensible, hay discos que vienen de las dos caras iguales y dices, güey, qué pedo. Principalmente aquí en el comercio pirata, güey. En el comercio pirata hay que decirlo. Sí, pero es en la lengua. Pero bueno, esa es una de las mayores formas que también la tecnología, a su vez, puede presentar este tipo de fallo. Esta ley se llevó los premios Ig Nobel en el 2003. Es que los Ig Nobel, por alguna razón, son como los premios a los mejores chistes científicos. Entonces, es como digo, ¿eh? En todo lo contrario a los Nobel. Bueno, con ello, también enuncia las siguientes frases fatalistas que acompañan a esta ley. Y son varias, entonces, ahí va. Si la posibilidad de que alguna de las cosas fallen, la que causará más daño será la primera. La siguiente, si algo puede fallar, lo hará a pesar de todo. Tercera, si se aprecia que existen cuatro posibles maneras de que algo pueda fallar y se soslayan, enseguida se desarrolla una quinta para la cual no se esté preparado. Perdón, o sea, si resuelves todo, en algún momento va a salir otra chingadera. Por sí solas, bueno, la quinta es, por sí solas, las cosas tienden a ir de mal en peor. Esta frase puede relacionarse con el principio de entropía y con teorías del cosmos, en donde se encuentra la teoría del Big Bang, que dice que de una estrella bien ordenada, al desencadenarse su explosión, todo se convirtió en desorden, todo se convirtió en entropía. Bueno, la sexta dice, si algo parece que va bien, es obvio que se ha pasado algo por alto. O, sí, alto, sí, perdón, la había confundido al revés. Siete, la naturaleza está del lado del fallo oculto, las cosas sobrenaturales. El octavo, la naturaleza es perra. ¿Eh? ¿Eh? Fuertes declaraciones, fuertes declaraciones. Como podemos ver, Morphy tenía mucha fe en el optimismo. Por eso les decía que la vida se ha encargado de ponerse una vergueada que parece que se quería suicidar este hombre. Bueno, y el último anunciado es de la naturaleza es perra, tal vez se intoxicó con una planta, no sé, qué sé yo. Y, pues bien, hay otros ejemplos que son bellísimos acerca de esta ley. Como nada es nunca tan malo que no pueda empeorar, o sea, cosas que van mal y pueden ir peor. Como a todos les han sucedido muchas cosas de este tipo. Yo creo que vamos a contar anécdotas. Esta noche vamos a sacar anécdotarios, señores. Entonces, me parece que esta noche hay anécdotario. Ah, otro ejemplo dice, el autobús llegará apenas enciendas tu cigarrillo. Ah, sí. Eso es muy triste, güey. Sí, a los que son fumadores les ha pasado. O consumidores de alguna planta, de alguna hierba que se fume. De algo que fumen. Y siempre pasa, güey, estás ahí esperando, güey, y no pasa el puto camión, y prendes tu puto cigarro, y en ese preciso momento llega el puto camión, güey, y tienes que apagar el cigarro, güey. Llevas cinco minutos esperándolo y dices, güey, no, me pasan otros cinco, no ha llegado, güey, prendes el puto cigarro y enseña la pasa, güey, no mames. Te cagas, te cagas. Bueno, el siguiente ejemplo es, lo que más crece es lo que menos deseas. La hierba mala, hierba mala, claro que sí. El siguiente es, los sistemas nuevos generan problemas nuevos. Pues claro, nuevo orden, nuevo orden mundial. Ya vas a empezar. Los que viven cerca llegan siempre tarde. Oh, me parece que es verdad. Pues en la mayoría de los casos que conozco, creo que sí sucede. Sí, o sea. Y entre más viejos vivas, güey, más tarde llegas. Sí, precisamente, y de eso se encargan las leyes de Morphe, de ventilar este tipo de personas, porque sí hay una gran mayoría en la población que tiende a este tipo de conductas. Bueno, y el último es, los dolores de muelas empiezan siempre el sábado por la noche. No sé, no me ha pasado, yo no he tenido dolores de muelas en un sábado por la noche. Yo tampoco. Bueno, esa es la primera ley. La segunda ley, más conocida de Morphe, es la tostada siempre cae del lado de la mantequilla. ¿Mmm? Me ha pasado. No sé. Bueno, en este caso, como estamos en México, es, me sucede con las tostadas. Las tostadas de comida, cuando le echo tinga, cosas así. Ya las tengo bien preparadas. Ah, mira. El equivalente de un puto sándwich, güey. Sí, güey, o sea, y justo cuando ya le vas a morder, güey, se quiebra de una parte y ver, güey, se te va todo y queda del lado donde quedó todo preparado, güey. Exactamente. Pero mira, aquí lo cagado son dos cosas. Una, se le estropeó el desayuno, güey. O la comida, güey, en el caso de que fueran mexicanos y se chingaron unas tostadas. Y dos, pues que fue más de una vez, güey, más triste todavía. Sí, a ver, todo nos ha sucedido más de una vez, güey. Bueno, en 1997, precisamente a Robert Mattes, Matthews, Mattes, bueno, publicó un artículo, en un artículo de Scientific American, en la que recogió algunas de las leyes de Morphe. Entre ellas, pues este, pues es esta, en donde vemos, según a Matters, la altura de la mesa es determinante para este caso, pues la rebanada untada o no, no tiene tiempo para dar una vuelta completa y volver a caer boca arriba al llegar al suelo. Y en donde otros estudios determinan que para que puedan dar una vuelta completa, la altura ideal, entre comillas, sería aproximadamente, aproximadamente de unos 25 metros. Una altura muy considerable. ¿25 metros? ¿25 metros, güey? ¿25 metros? 25 metros. No sé cuántos son 25 metros. Bueno, algo que no mencioné es que Matters es físico-matemático y en 1995 publicó este estudio demostrando que la teoría que le dio el Ig Nobel es ese mismo. Nada más déjate, interrumpo un poco, pero es Matthews. 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 No es Matters. Matters, Matthews. Bueno, el buen tío Robert. El tío Matthews. Ah, no, ya hay un tío Robert, ¿verdad? El tío Robert, de la hora feliz. Sí, sí, sí. Saludos al tío Robert. Nunca te va a escuchar, pero... Nunca me va a escuchar, pero un saludo. Bueno, la tercera ley o enunciado es el siguiente. La información más importante de cualquier mapa está en el desdoblés o en el borde. A mí personalmente este nunca me ha pasado, pero bueno. Esto es muy común cuando planeamos un viaje o al revisar unos planos y a menudo nos da la impresión de que la información relevante de la ruta, destino o ubicación se pierde en un doblez o en el borde del mapa y o plano obligándonos a tener que ir pasando páginas adelante y atrás para poder encontrarnos. Esto es en las antiguas guías, en las antiguas de los viejitos y actualmente ya nos sufrimos de ese problema. O puede que sí, por eso se pierde en el GPS, podría ser ahora, por eso se pierden los de Uber, no llegan a tu ubicación. Hay un desfase ahí. La plantearemos la hipótesis. Pero bueno, esto es solo una impresión. Ah, vale, ver. Si miramos el ejemplo extraído de Why do busines come in threes? Veremos que un borde de un plano de apenas un centímetro supone el 28% del área total. Si ampliamos el borde 2 centímetros, hay un 47% de posibilidades de que el punto que buscamos esté justo ahí. Por este motivo, las buenas guías de carretera y planos de ciudades duplican al menos el 30% de la información en cada página. Entonces tratan de abarcar una gran área. Y actualmente que ya casi no sufrimos, o sí, precisamente vamos a este tema de los mapas de Google. ¿Qué pasa con los mapas de Google? Este es más fácil porque es ajustable, tenemos la opción de acercarlo, alejarlo. Pero en una guía no tendríamos esa facilidad, ¿eh? Pero existe el papel, ese no se mueva, la tinta no se mueve. Sí, 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 claro, ya entendí la idea, la idea como la querías plantearse. Pero aunque, si tiene la accesibilidad a Google Maps y todo eso, hay muchas zonas que no aparece, aunque sabes que existe. Esa es una cuestión. Y en los mapas, pues sí, como lo dicen, sí está escrito, pero no estaba tan detallado o tan especificado como hoy en día. Sí, y hoy es otro de los problemas que tiene o que podría presentar más adelante la plataforma. Porque en algunos mapas de antes aparecen con otros nombres y en Google, o allá aparecen actualizados o aparecen con los otros nombres y no están actualizados. Y viceversa, diferentes tipos de problemas que, si bien han pasado o han enunciado otra ley de Morphe, y que nuevas ideas generan nuevos problemas. Sí, claro. Entonces, ve, todo se cumple, amigo. Bueno, sí, continuemos. Y con esto pasamos a la cuarta ley o enunciado. Los pares de calcetines siempre van de dos en dos antes de entrar a la lavadora y de uno en uno al salir de ella. Esta ley viene explicada por la teoría de probabilidades y combinatoria, según ya el citado artículo de Matthews... Matthews, con independencia de qué ocurre con estas prendas en la lavadora. Un misterio que está más allá de las humildes pretensiones de este capítulo. La pérdida aleatoria de calcetines siempre es más probable que cree el número máximo posible de calcetines impares. Mmm, a la verga. Si perdemos solo un calcetín, ya tendremos uno suelto. Como ya no nos pondremos ese calcetín suelto, el próximo que perderemos al hacer la colada, será otro que tenga pareja, por lo que ya tendremos dos calcetines desparejados. Pues mírame, bueno, no sé si esta noche no me suceda, pero yo hackeo ese sistema porque todos mis calcetines son negros. ¡Ahí está el hacker! Entonces, si se pierde una mitad, hay otra mitad disponible, güey. Entonces, nunca te quedas sin calcetines, güey. La vida de Cholo, güey, que queda el sistema, güey. Eres un cyber... ¿Cómo se llaman estos? Yo vi el futuro y sabía que tenía que vestirme de un solo color, güey, para no cagarla. Bueno, güey, es una buena hipótesis, pero... Y si perdemos más de uno a la vez, lo más fácil es que sean de pares diferentes, que explica el estadístico Victor Niederhofer en Daily Speculations. Si tienes 20 calcetines, 10 pares diferentes, después de perder el primer calcetín, las posibilidades de que el segundo deshaga otro par son de 18 sobre 19 frente a 1 sobre 19, de que sea un calcetín del mismo par. Es decir, si no compramos pares nuevos para reponernos, corremos el riesgo de acabar con un cajón lleno de calcetines sin pares. ¿Ves, güey? No me pasa, güey. Sí, pero ahí está el hack de este sujeto, que es utilizar calcetines de un solo color. Sí, güey, sí. Te digo, no pierdes, güey, no estás... no pierdes este tiempo en decidir cuáles te vas a poner porque todos son iguales, güey. Aunque también puedes escoger tu variedad de colores en calcetines, güey. ¿No has visto estos pinches calcetines fosforescentes cagados? Ah, no mames, no. O sea, ustedes no nos pueden ver, pero los de producción sí nos ven y somos color cartón. Entonces, ponerte un color fosforescente como que no quema, güey. Bueno, este hecho, perdón, tiene una pequeña aparición como referencia en nuestra queridísima serie, la teoría del Big Bang. Y aunque ahorita, en este momento, no recuerdo bien el capítulo, el contexto era de que Sheldon estaba precisamente empacando calcetines. Entonces, se encontró con este problema de los calcetines impares, que fue lo que le reclamaba a Leona. Bueno, en la quinta ley o enunciado, nos encontramos todos muy asemejados con él, lo conocemos muy bien. Y nos sentimos indectificados, incluso convivimos con él. Si no es que todos los días, sí muy frecuentemente. Sí, es cierto, lo más probable es que te toque la cola más lenta en el supermercado, o en el cine, o al matricularte, o en un atasco. Hay una infinidad de colas en este maldito planeta. De filas. Colas. 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 Implícito. No se trata de que el mundo esté en tu contra, sino de que, al menos, en este caso, la ley de Morphe tiene una base matemática. Si estamos frente a tres colas, y escogemos una de ellas al azar, hay una posibilidad entre tres de que estemos en la más buena, en la más rápida. Mientras que hay dos posibilidades entre tres de que cualquiera de las dos esté en guangas. Bueno, de que no se mueva tan deprisa. Y si hay cinco colas, solo tenemos el veinte por ciento de posibilidades de que la nuestra sea la más veloz. La ventaja es que también hay un veinte por ciento de posibilidades de que estemos en la más lenta. Ahí está, muchas colas. Y ya lo demostraste bien. No se distraigan con las colas. A ver, matemáticas, hijo. Para los que son vírgenes y matemáticos. Hay otro motivo por el que habitualmente nos encontramos en la cola más lenta. Y este lo explica John D. Burrow. En el salto del tigre, perdón. Y dice, por término medio, las colas y los carriles lentos son aquellos en los que hay más personas y vehículos. Por tanto, hay más probabilidades de estar en uno de ellos en los que avanza con más rapidez. Que son aquellos en los que hay menos personas o vehículos. Barros subraya la importancia de la salvedad, que es la observación, por término medio. Ya que cada fila, cola, lo que quieras llamarle, o carril, tiene sus características principales. Como por ejemplo, que un cliente haya olvidado su cartera o no le funcione la tarjeta de crédito. Sí, siempre pasa. Güey, no mames, aquí otra vez vamos con las experiencias. En mi experiencia como... Como trabajador. Como trabajador en este tipo de situaciones. Me encontraba con este tipo de personas muy habitualmente. Lo más extraño es que por lo regular dejaban su cartera en el coche. Dime tú, ¿por qué vas a dejar tu cartera en el maldito coche si lo que vas a hacer es comprar? Sí, coincidencias muy estúpidas. Y aquí el problema es que muchas personas dicen, espérame tantito, déjame, voy por ella. Pero una persona sabia, y se los digo por experiencia y porque lo apliquen en su día a día cuando vayan de compras. Antes de entrar a pagar, revisen si traen la maldita cartera porque es todo un pedo. Y la vergüenza que pasas después al estar en caja viéndote con el cajero. Hola, ¿cómo estás? Es muy mala, una mala experiencia, es incómodo. No, y luego las personas que tienes atrás, tú como empleado dices, chale, estos güeyes me ven mal a mí porque tú eres el puto responsable de que supuestamente la fiera avance. Pero cuando son este tipo de situaciones de que tienes al cliente ahí esperándote, esperándolo para que te traiga su cartera, es todo un desmadre. Sí, porque ¿cuánto tiempo se va a tardar en ir al coche, en sacar la cartera y regresar todo lo de atrás? Y el proceso de pago todavía que se tiene que ejecutar, que es el más laborioso. Y no mames, está súper cagado. Bueno, ahí además influye negativamente nuestra manera de recordar algunos eventos. En especial y tal y como lo explica Tom Stafford en BBC Future, la correlación ilusoria. Vemos cómo las otras colas se mueven más rápido y asociamos ese hecho con lo que es más significativo de nuestro entorno, nosotros. Cuando la fila en la que espero se mueve más rápido, me centro en donde voy, ignorando a la gente, que adelanto. Cuando estoy parado, piensa en mí y en mi maldita desgracia, escribe Stafford. A lo que a los demás se añade que pasamos más tiempo adelantando que siendo adelantados, precisamente porque vamos más deprisa. También en los atascos, como lo explica el blog de Principia Marsupia. Ah, ahí está, vayan a checarse ese blog de Principia Marsupia. Hay muchas cosas curiosas, como por ejemplo toda esta parte. Entonces, la explicación de las leyes de Murphy. De Murphy y pues también te da muchísimos ejemplos. Un ejemplo de eso es precisamente los supermercados que vivimos con ellos día a día. Sí, como aquí en México podrías ver una burrera en Quincena, un Walmart, un Soria. Pero que no les extrañe este tipo de filas en días festivos o días importantes como son Navidad, Año Nuevo. Algunas fiestas de Pascua incluso llegan a verse filas enormes por las fiestas que realizan. Pero principalmente, no se angustien hermanos, eso siempre va a pasar en fechas importantes. Bueno, y hay algo que se pueda hacer, bueno, a pesar de todo esto hay una cosa muy loca. Dice, las colas rápidas no son tan rápidas. Vaya. ¿Hay algo que pueda hacer para intentar salir lo antes posible del supermercado? Digo, no me quiero encontrar con mi ex. Bueno, en su blog Carlos Roque nos recomienda, y lo demuestra con números, ponernos en la cola con menos gente aunque lleve más productos. Ya que pagar es lo que lleva comparativamente, y lo que te venía diciendo, más tiempo. Y añade un detalle contraintuitivo, que dice, las llamadas cajas rápidas destinadas a compras de pocos artículos y en las que suele haber muchos clientes, puede terminar siendo la más lenta. Precisamente por el motivo de la forma de pago. Bueno, no solo eso, las colas rápidas pueden perjudicar al resto de clientes del supermercado. Cito, aunque parezca más justo para todo el mundo tener una caja normal y una caja express, escribe Rob Eastaway y Jeremy With Harm en Why Do Busines Coming Threes? O bueno, ¿por qué los autobuses vienen en tres? Más fácil. Esta disposición en realidad hace que el tiempo medio pasado en colas sea más largo que si todas las cajas fueran iguales. La razón es que habrá ocasiones en las que no habrá clientes para esta fila y la caja express estará vacía. La opción de cajas está restringida para muchos de los clientes y el uso total es menos eficiente. Ahí está, entonces tener la caja rápida no es una solución exactamente. Y pues hay una solución que plantean los científicos y que está comprobada. Dice, hay una opción eficiente que los grandes supermercados pueden aplicar en los días y horas de mayor afluencia, pero que no siempre se utiliza, que es la cola única. Lo habrán visto antes en algunos centros, en algún lugar, la caja que le parezca. ¿Qué? Perdón, en lugar de ir cada quien a la caja que le apetezca, en una sola fila, al llegar al principio, un dependiente o monitor le indica al cliente a qué cajero puede acudir. Un como... Sí, como alguien quien distribuye a qué caja está disponible, ¿no? Es que no tienen nombre, güey. ¿Acomodador? Es que le dicen promotor, es acomodador, quién sabe, güey. Póngale un nombre chingón, no sé, gente. Ahí, ingérenselas. Según Wired, con tres cajeros, este método es de media tres veces más rápido. Además de que cada cliente va a una caja libre o casi libre, el efecto de los atascos se amortigua. Si un cliente tiene problemas con su tarjeta, el resto puede irse a otra caja. Mientras que con tres filas diferentes, todos los que estuvieran en una fila se verían afectados. El sistema es tan eficiente que al menos tres empresas aseguran sus creadores. Según Slate, son Wendy's, American Airlines y Citibank. Banamex. Patrocínanos. ¿Y por qué no se utilizan estos sistemas más a menudo? No, pues quién sabe, país intercermundista, güey. Bueno, según el mismo artículo, esta cola única nos quita sensación de control. Ya que no podemos decidir a qué cajero queremos ir o si nos apetece cambiar de fila. Además, en una fila única vemos el triple de personas que en una fila, bueno, que cada caja tenga una fila diferente. Por lo que nos da la sensación de que irá más lenta. ¿Suena irracional? Sí, muy irracional. Pero como recogía Alex Stone en The New York Times, la psicología es importantísima a la hora de hacer fila. Sobre todo porque esperar es una de las actividades que más detestamos. Y por ejemplo, explica esta historia los pasajeros del aeropuerto... Y como lo explican esta historia... Perdón. Bueno, la historia dice, los pasajeros del aeropuerto de Houston no dejaban de quejarse de lo mucho que tenían que esperar a que llegara su equipaje. Así que se decidió incrementar el número de empleados dedicados a esta tarea, con lo que la espera media cayó a ocho minutos. Pero las quejas continuaron llegando. Hasta que se dieron cuenta de que los pasajeros solo tardaban un minuto en caminar desde las puertas de llegada hasta las de recogida del equipaje. Y pasaban la mayor parte de esos ocho minutos de pie frente a las cintas. Así que decidieron reenfocar el problema. En lugar de reducir aún más los tiempos de espera, alejaron las entradas de la terminal principal y reenviaron las maletas a las cintas más lejanas. Haciendo que el paseo durara seis veces más. Las quejas prácticamente se eliminaron. O sea, prácticamente te hicieron caminar más para que te olvidaras del problema de estar esperando. Te dieron un bonito recorrido por el aeropuerto. Fin, se acabó. Volvemos a la parte cuestión de percepción. Pues básicamente eso. Ya está cagadísimo. Bueno, continuemos. La sexta ley o enunciado nos dice. Llevar un paraguas cuando hay prohibición de lluvia hace menos probable que llueva. El típico sacar a pasear el paraguas. Y aunque no hay una relación casual entre un hecho y otro. Sería un ejemplo de una correlación irusoria. Mathers explica los motivos por lo que es una tarea habitual. Que acabemos acarreando el paraguas sin necesitarlo. Este autor explica lo siguiente. Aunque las predicciones de lluvia son cada vez más acertadas. Hay que tener en cuenta que si vivimos en un sitio con pocas precipitaciones. La mayoría de las veces se acierta a la hora de decir que no lloverá. Por ejemplo, pues en el desierto, güey. Aunque veas una tormenta. Bueno, aunque veas un chingo de nubes negras, güey. No va a llover. Porque es el desierto, güey. Pues muy poco probable. Bueno. ¿Todo es probabilidad? Nos citamos con el siguiente. No nos importa tanto si va a llover a lo largo del día. Como si va a llover durante el tiempo que estemos en la calle. Las probabilidades de que llueva en la hora más o menos que estés paseando. Por lo general son muy bajas en casi todo el mundo. O sea, no te va a tocar. Si tenemos en cuenta ambos factores. Es muy probable acabar paseando el paraguas inútilmente. Porque, cito. Incluso las previsiones en apariencia precisas de las que disponemos actualmente. No son lo suficientemente eficientes. Buenas para predecir de forma fiable los eventos menos frecuentes. O sea, no predecimos el clima exactamente. Eso. Ya lo sabemos. La sexta ley o enunciado nos habla del factor de incertidumbre. Pues, cito. No importa cuántas veces se demuestre una mentira. Siempre quedará un porcentaje de personas que creerá que es verdad. No sé si a ti te pase. No, no estoy tan seguro. ¿Cómo nunca me he dado cuenta de que alguien me mienta? Pues, es que... O sea, no le prestas tanta atención de esta manera. O sea, ¿nunca te has puesto a vencer? No. O sea, de esta manera no lo había pensado, ¿sabes? Ah, pues ahí bueno está. El primer contacto con este tipo de filosofías. Sí. Sí veo que se te está abriendo el cerebro. Bueno. ¿Qué está pasando aquí? Hay muchos motivos que dan la razón. Al menos en parte hasta la ley de Morphe. De entrada, los rumores exitosos juegan con nuestras emociones y ansiedades. Como, perdón, hacen leyendas urbanas clásicas. Como la chica de la curva. O como algún tipo de leyenda exitosa. Sí, ya capté la idea. Y es básicamente todos estos anuncios en redes sociales que se están poniendo estos mensajes de Whatsapp que se mandan en cadena. De que, no, que los doctores se están notando a las personas. Sí, güey, a sus renuncia caseros, güey. O que ponen a güeyes que son youtubers y los ponen como si fueran terroristas. Y que los están buscando por cualquier mamada. Y hay personas que neta sí se lo creen. Porque puedes revisar algunos comentarios. Y hay personas así como de que, ay, que Dios los bendiga. O que ojalá que los atrapen. Sí, las imágenes, bueno. Las imágenes más usadas en este tipo de memes son las de Auronplay. Las de Besito Comunica. En donde dicen que se busca este violador, tal y tal, güey. Ajá. Y te quedas así de, ah, no mames, te mamaste. Pero hay un cierto factor de esa población que sí cree que es verdad. Que no conoce a esos muelles. Que no conoce a esos güeyes y que cree que es verdad. Sí. Entonces. Puede aplicarse a ese principio. Incluso, incluso después de saber quiénes son, se puede aplicar a este principio y decir, no, estos güeyes tienen cara de violadores. Porque tú ya tienes esa idea previa. Ajá, es una, ¿cómo decirlo? Una percepción solamente, una idealización de un violador. Porque crees que se va a ver de esa manera, aunque no sea así. Exactamente. ¿Quedó claro? Bueno. La leyenda cuenta que una joven, bueno, vamos a hablar con la leyenda, güey, qué bonito, vamos a meterla. Cuenta que una joven vestido por la calle, a veces de novia y otras de luto, se manifiesta frente a los viajeros a la vera de los caminos, por lo general cerca de una curva peligrosa. Les pida a estos que la lleven. Cuando sube, se dice que transcurre un tiempo en absoluto silencio hasta que ella misteriosamente desaparece del vehículo en movimiento. Se suele contar luego que el viajero termina enterándose que la mujer había muerto en un accidente o de alguna forma trágica. La versión que la viste con vestido de bodas afirma que murió con su novio. Ah, qué bueno. Bueno, y el propósito de la aparición varía. En ocasiones, al alertar al conductor sobre una curva peligrosa, precisamente aquella en la que murió, otras veces causa la muerte del conductor a no alertarle del peligro de la curva. Y bueno, también se dirigen a nuestras inclinaciones y sesgos. A muchos nos pareció graciosísimo que Esperanza Aguirre creyera que Sara Mago era Sara Mago. Sara Mago, o sea, Sara no es un mago, sino que ella creyó que Sara era Mago por su nombre. Sí, y así sonaron los grillos de tu mal chiste. Mal chiste. Los científicos no saben hacer chistes, definitivamente. Bueno, a medida que los rumores se difunden, le damos aún más credibilidad, simplemente por el hecho de que lo oímos más veces. Esto nos lleva a difundirlos, por lo que entramos en un círculo vicioso, los medios juegan un partil importante, hablamos de ello, las fake news. También podemos encontrar la relación con el efecto Mandela, que es sumamente extraño, y yo creo que lo vamos a traer en otro episodio de... Sí, está bastante interesante ese fenómeno. Bueno, la octava y última ley o enunciado habla de que siempre encuentras las cosas en el último sitio en el que miraste. La razón es que no seguimos buscando después de encontrarlas. Bueno. Pues sí, es como el típico de la mamá que te manda a buscar algo y vas y aunque lo buscas, no lo encuentras, regresas y le dices, y cuando ella ya va a buscarlo, por arte de magia, siempre estuvo ahí el objeto y nunca lo viste. Ajá. Sí, es básicamente eso, ¿no? Otro enunciado, aquí estaban las llaves, en el tercer sitio en el que busqué, luego he mirado en el cajón y debajo de la cama, pero ahí no las he visto. O sea, el último lugar en el que miraste fue en el cajón, güey, ya estaba en el cajón. Ajá. Por otro lado, si encontramos algo en el primer sitio donde buscamos, no se puede decir que este esté perdido. Por mucho drama que le pongamos al asunto, se pueden admitir excepciones. Por ejemplo, si es el primer sitio, es una oficina de objetos perdidos. ¡Eh! Pues ahí está. Y ese, ese ha sido un poco de las leyes de Morphe. O sea, las ocho leyes de Morphe. Las ocho famosísimas leyes de Morphe. Aunque sea algo aplicado a la ciencia, pues ya vieron que se ganaron unos premios Igno Nobel. Igno Nobel. Que básicamente son los reconocimientos que se le hacen a la basura de la ciencia o a los chistes de la ciencia. Porque sí, aunque estén basados en principios matemáticos o principios científicos, realmente no hay como que algo que sea como reconocible, güey. Exactamente. Es como lo absurdo, güey. Es encontrarle lo matemáticamente absurdo a las cosas. Sí. De hecho, hay un meme que vamos a estar poniendo, que dice, ¿cómo puedes mantener flotando a un gato, güey? Se anuncia estos dos versos. El gato siempre cae de pie, el lado de que untas de la mantequilla siempre cae de cara. Entonces, agarras a un gato y le pones la tapa del pan encima con la cara de la mantequilla por arriba. Tiras al gato y verás cómo flota. Qué pendejo, güey. Así de cagado están los chistes y mémicos. Pero, güey, no mames. Entonces, imagínate esa idea tan loca de que juntas estos dos principios y tienes a un gato flotando, güey. Está bastante interesante. Pero sí, volvemos a lo mismo. Se puede ver muy bien explicado por este tipo de memes o por cualquier cosa que nos sucede diariamente o que nos ha sucedido en su mayoría de las personas. Pero, al final de cuentas, son las leyes de Murphy y así está. Así las escribían, así las dieron a conocer y no podemos hacer más que seguir viviendo con las leyes de Murphy, por cierto. Como en conclusiones, ¿tú aceptarías o estarías dispuesta a sacrificar tu comodidad de escoger la caja a la que asistas por la efectividad de una fila única ahora que lo sabes? Y, de hecho, a mí me pasa, bueno, yo voy a comprar a un centro, bueno, no, ¿cómo decirlo? Un centro abatero donde vas a comprar por cajas y por todo ese tipo de productos. Y, de hecho, estas filas son igual de esta manera. Es una fila única y por un altavoz te van diciendo, pase a la caja tal. Entonces, sí, avanza bastante rápido, aunque las filas son muy largas y muy estorvosas porque, como te digo, todos llevan por productos, por caja, entonces llevan como tres o cuatro carritos llenos, atascados, entonces sí, son filas enormes de estar esperando y es muy efectivo, güey, incluso es más efectivo que ir a una horrera para comprar, aunque sea unos cigarros, te tardas menos en esa fila única que estar esperando. Y sí, y si sucede, realmente es lo absurdo. Lo describiste muy bien y lo relacionaste muy bien. Te quedó muy claro este principio. Vemos, este es el principio del capítulo, iniciamos muy bien, pero esta visión, vamos mejor, ¿no? Pero, o sea, eso es una relación co-ilusoria. Volvemos a lo mismo. O sea, hay personas que realmente no se sienten cómodas con ese sistema porque ven una pinche fila y dicen, güey, no mames, o sea, no te dan ganas de entrar. Y tú como consumidor lo tienes que admitir, güey. Sí, sí, pero desgraciadamente, ahora que lo saben, ojalá que se empiecen a cambiar ese tipo de cosas porque es más efectivo. O si tienen algún tipo de negocio, pegan la manera en la que pueden implementar este tipo de cuestiones de estudios para hacer más efectivo su negocio. Tal vez con lo de la pandemia se den cuenta porque a huevo, a huevo les hicieron hacer filas. Y te digo, a partir de este cambio que va a haber de la pandemia, espero que haya otra visión de cómo ver las cosas o de cómo se estaban haciendo las cosas y espero que sea un poco mejor y apliquen este tipo de cuestiones que pueden hacer más efectivo, más precisa este tipo de negocios, ¿sí? Ahí les estoy dando un mal costo, ¿eh? Soy como Schwer, no compro mucho. No mames. Y tú como consumidor, ¿qué dirías al final de estar esperando ahí este pinches ratos a que otro güey, no te ha pasado de que vas, de que otro güey va enfrente de ti y no traes nada. Ah, te digo, o sea, básicamente nos ha pasado todo esto de que estamos en una fila esperando y porque vemos que avanzan dos personas. ¡Ah, ya, chile! ¿Le mintas la madre o no, güey? Ah, sí, sí, mames. Ese es el punto al que quiero leer, ¿le mintas la madre sí o no? Ah, yo sí. Sí, porque, o sea, uno como empleado dices, güey, no le puedes mentar la madre, corren, güey, pero otro como pinche cliente igual, como son iguales, güey, miéntense a su madre. Tampoco no soy tan cavernícola como ustedes creen, pero, o sea, sí me molesta, güey, porque es como, güey, en este caso que dices, llegas hasta ya pagar y se te olvida la puta cartera, entonces, ¿qué estás haciendo, negro? Regrésate a tu puta casa, regrésate al kinder porque te enseñan a llevar tu cartera. Son pendejadas, hermano. Bueno, yo ya conté mi parte, mi versión es una mamada. Y bueno, con esto concluimos el capítulo de las leyes de Murphy, que su principal enunciado es, si algo puede salir mal, va a salir mal, creo que este capítulo... Terminó, empezó. Empezó mal, terminó mal, pero nos divertimos bastante. Pues ahí está, espero que se hayan divertido con este capítulo, ya sabían que nos pueden ir a encontrar a todas las redes sociales. Nos pueden encontrar como Caballeros del Albeldrío, ya habíamos hablado en nuestras redes sociales, que son Twitter, Instagram y Facebook. Twitter, Instagram y Facebook. Ahí tenemos contenidos, los complementos de la semana, el día lunes, el día martes tenemos noticias, ahí en Facebook. Los miércoles uno que otro meme, vamos a poner ese meme el lunes de complementos y el miércoles. Ahí va a estar el meme científico. Ahí va a estar el meme científico, porque, porque sí, a huevo. Este, esta semana va a ser meme científico, vamos a tratar de subir varios memes científicos, a ver si, si estamos al nivel de, de todos ustedes. No, ya sé, creo que una semana aproximadamente fue el cumpleaños del telescopio Hubble, vamos a traer las noticias. Sí, vas adelante, espérense las noticias porque van a estar bastante interesantes, han sucedido bastantes cosas en lo que respecta a la ciencia, entonces quédense para escuchar más acerca de esto. Pues bueno, ya he sido Bones. Y yo soy Abel, espero que les haya gustado y ya saben, nos escuchamos en otro Viernes de Misterio en Caballeros de los del Día. Bueno y pues bueno, ese fue el capítulo de esta noche. Sí, bueno pues bueno, ah, eso fue todo. Vamos a continuar, la siguiente sección, la, la, pues es la conocida sección de recomendaciones de la semana. Y pues vamos a comenzar con tu recomendación Abel. Hoy voy a comenzar con las recomendaciones y este es el caso para Racing Stincture, que es un documental que está dirigido por los principales, básicamente todo el equipo de producción que estuvo detrás de un documental también que se llama Ballenas. Vaya un documental del documental. O sea, es todo el equipo de producción que estuvo detrás de ese documental, está también detrás de este, porque este básicamente se trata, te ponen en evidencia todos los animales que están en peligro de extinción y cómo se hacen estos operativos para tratar de salvar estas especies, aparte de que hacen como diversos estudios de cómo afectan las partículas de carbono a la extinción de estos animales. Entonces está bastante interesante y te hace entrar como un poco en conciencia de que verga, nosotros somos los parásitos de que estamos matando a este mundo. Pero está bastante interesante y la verdad es que este documental, como te decía, el de Ballenas, que es igual dirigir este, estuvo nominado a los Óscares y creo que lo ganó, se galardonaron por mejor documental para los Óscares. Entonces es una muy buena recomendación y la verdad sí te hace entrar mucho en conciencia de qué es lo que está pasando en el mundo y qué es lo que nosotros le estamos dejando a los animales que son originarios de este planeta. Capitalismo, vamos a hablar de capitalismo. Claro, próximamente. Próximamente. Bueno, ese es uno de los principales motivos, es una desgracia realmente, yo creo que sí, hay que ver este tipo de contenido para entrar un poco más en contexto de qué es lo que realmente ha hecho el capitalismo. Pero bueno, ¿cómo vamos a salir de ello? Es la pregunta, hay que... Hay que lo vamos a dejar abierto para que en otros capítulos, yo creo que sería interesante, no sé si les parecería a ustedes que tratáramos ese tipo de temas, también sería bueno hacerlo. Pártanse la cabeza dando... Leyendo el capital de Marx. Dando soluciones, no generando problemas, gracias. Que es prácticamente todo lo contrario que hacemos aquí, ¿no? Reflexionen primero, no hagan lo que hacemos nosotros, nosotros no somos profesionales. Pero pues ahí está la recomendación, les repito, es Racing Extinction, y está dirigido por el director Luis Hoyos, no sé realmente de dónde sea este director, pero salió en el 2015, entonces está bastante interesante. Ya tiene rato, ya tiene rato. Sí, ya tiene bastante rato, entonces está chido, vayan a verlo y se lo recomiendo yo. Ahí está, pues carrera por la extinción. Para los que no entendieron que era Racing, carrera. Muy bien, la siguiente recomendación de esta semana será un documental también, pero este relacionado a algo galáctico, cósmico, astral. Así es, el nombre de este documental es El Universo de Stephen Hawking, este salió el 25 de abril del 2010, o sea, prácticamente en estas fechas, pero hace 10 años, bueno, el científico mundialmente reconocido Stephen Hawking trae su visión del universo a los televidentes por primera vez. Entonces, a lo que habla a grandes rasgos este documental, habla prácticamente de todo, ¿no? Del cómo se creó el universo, la evolución que ha tenido el universo, y las distintas explicaciones, incluso con los métodos científicos que utilizaron para determinar ese tipo de condiciones en el espacio. Y eres de Hawking. Y es de Hawking. Del tío chueco Hawking. El tío chueco favorito, güey. No sé qué se haya fumado, pero yo quiero de eso, te quiero terminar torcido. Tan torcido como Hawking. Bueno, este, el creador del programa es Darlon Sminslow Productions, y bueno, las nominaciones que tuvo es el premio Amy de Noticias, y documental al diseño gráfico y dirección de arte. Entonces, sí fue bastante dominado. Es un documental que a mí me gustó bastante, y pues váyanlo a ver, creo que está disponible ahí en YouTube, no hay que reentrar a ninguna plataforma maliciosa, con eso de la piratería, no lo agachamos. No hay que ganarse un troyano, ni nada de eso. No, chavos. Creo que está disponible en YouTube, entonces, pues vayan a ver. Vamos a terminar con la sección de recomendaciones, y ahora pasaremos con la sección de noticias. Y esta pasión, otra vez voy a empezar yo. Y esto podría ser igual un tipo de recomendación, si quieren verlo, pero vamos a meternos en estos temas espaciales, porque ya pueden entrar virtualmente a uno de los Infinity Rooms que se ubica en Yayo Kusama, o sea, en parte de China, no recuerdo bien. ¿A huevo me vas a mandar a China? ¡La verga! Se cuenta que estos Infinity Rooms o salas infinitas son probablemente una de las razones más conocidas de un artista japonesa, que podríamos decirlo que se maneja como en motivos lunares o algo parecido. Estas piezas parecen ser una experiencia digitalizada titulada como Las Almas a Millones de Años Luz de Distancia y que representan en el espectador una extensión ilimitada de sombras salpicadas por orbes de luz. O sea, básicamente, si estás bien torcido, esta es tu pieza que tienes que mirar. Esta es básicamente una obra de arte que está en una habitación pequeña y que crea un paisaje extenso. Esta es la manera en la que podrías verlo en esta ocasión que se liberó digitalmente es a través de diversas plataformas como, por ejemplo, puedes vivirlo a través de Instagram o de YouTube. No sé si la página se llama The Broad, o algo así. Esta serie, más podríamos decirlo, pertenece al Museo Infinity Drone la cual muestra las piezas con imágenes de drones y música seleccionada especialmente para mejorar los aspectos espirituales de la exploración de la eternidad de Kusama. Así lo describen. Ah, qué verga música oriental. Sí, entonces esta artista, pues que es Kusama, pues resaltó básicamente por estas exposiciones en Nueva York a partir de la década de 1960. O sea, ella tiene un gran rato, más de 60 años haciendo esto. Volvemos a los 60, es la época hippie, hermano. Y ella, pues, en esos tiempos hizo diferentes como actos públicos muy llamativos y fue como llamó la atención de todos los espectadores y hasta la fecha sigue llamando la atención de, pues, del espectador. Se ha seguido reinventando a pesar de 60 años con su arte. Entonces, está bastante chido y yo ya vi esa experiencia en YouTube. Vayan a buscarlo así como lo mencioné a los millones de almas de años luz, algo así. Pero sí es como estar viendo un fondo negro y lo están salpicando, güey. Así como tal. ¿Como las obras de Picasso? Por eso te digo, si estás torcido como Hawking, está bastante interesante que vayan a verlo porque sí te da una perspectiva. Porque sí te da un buen torcido, güey, que no mames, güey, te quedas chueco. Pero, o sea, y bueno, algo que cabe resaltar es que esta artista básicamente lo que hace en su arte es resaltar diversos trastornos mentales que actualmente ella vive. O sea, esa es una temática fuerte que sí he visto en otros artistas, eh. El retratar precisamente esos trastornos, esos trastornos, esas enfermedades mentales. Hay unos que tienen psicosis, otros que tienen histegia. O sea, está increíble lo que hacen con sus obras. Y yo creo que si son dignos de estar en este... No, yo creo que sí. Claro que sí. Hay muchos artistas que están muy, muy tocados y que realmente son muy buenos, pero tienen una historia detrás y los vamos a estar trayendo aquí. Ah, mira. Ya les poileamos esa parte. Vamos a sacar una nueva sección de arte. Cuadros, cuadros. Más bien arte, ¿no? Arte general. Sí, básicamente. Pero, pues, básicamente esa es la nota. Vayan a buscarlo a YouTube o a Instagram, como se los mencioné. Y, pues, vayan a darse esa experiencia porque no está de más vivir ese tipo de cosas. Noticiones. Tiempo limitado, dicen. Y ahora que estamos en casa, pues, ¿qué más vale que vivir este tipo de experiencia a estar viendo el techo sin hacer nada? Pues igual te vas a torcer, ¿no? Tórcete en tu casa. ¡Ah, bueno! Quédate en tu casa, quédate en casa. ¿Y tú qué traes en esta semana de noticias? Bueno, esta noche precisamente te traigo la noticia del cumpleaños de alguien importante que ha estado en el espacio durante 30 años. El telescopio Hubble. ¡Eh! Felicidades. Bueno, el telescopio espacial Hubble cumple 30 años y la NASA y la ESA lo conmemoran con esta imagen de un arrecife cósmico, llamado así por su parecido con una escena del mundo submarino y que en realidad es el retrato de la nebulosa gigante Números, números, números 2014 y de su vecina NGC 2020, parte de una galaxia satélite de la Vía Láctea. Es una muestra de las imágenes proporcionadas durante las décadas del telescopio espacial. Bueno, lo que puso disponible se nos estaba olvidando mencionar perdón, lo siento se nos estaba olvidando mencionar que Hubble, bueno, que la NASA puso a disposición la galería de Hubble entonces puedes ir a la página de la NASA y ingresas tu fecha de nacimiento bueno, el mes y el día en que naciste y directamente te mandará los archivos que tomó o las fotografías que tomó Hubble en ese día en ese día específico y pueden ser incluso una o más fotografías Entonces, para que vayan a ver y identificar el día que nacieron y ver qué foto o qué descubrimiento se tuvo en ese preciso momento, ¿no? O sea, bastante chido. Sí, mira, el fruto del proyecto conjunto entre la Agencia Espacial Europea o sea, la ESA que ya había mencionado y la NASA había puesto en órbita el 26 de abril el telescopio Hubble que continúa activo y pues el gran fotógrafo del espacio autor de imágenes más deslumbrantes y reveladoras jamás conseguidas hay muchas imágenes ahí que yo vi personalmente hay una imagen de algunos arrecifes que está súper loquísima por si también se quieren torcer quedar astrales ¡Esto es un viaje espacial! ¡Claro que sí! Esos temas de ciencia son para que estén torcidos como por eso quedó así, güey por eso quedó así de torcido hockey güey, es que te asombró por todo lo que veía es que está asombroso todo lo que puedes ver de hecho pues en los 30 años imagínate cuántas fotos no tendrá en su archivo de cuántas y más que su trabajo se basó en esto de los agujeros negros no mames por eso termina así pero pues bueno esa es básicamente la noticia que les traigo esta noche vayan a la página de la NASA busquen la fotografía de su cumpleaños de su cumpleaños precisamente y pues déjenle en los comentarios que queremos ver qué clase de cosas vio Hobo en el día de sus santos y vamos a encontrar la relación del cosmos y mira vamos a comprometer estaría chido vamos a buscar el nuestro y lo vamos a estar poniendo ahí en las historias de de Instagram para que vayan a checar qué es lo que se vio en el espacio el día que nosotros nacimos güey en 30 años solamente una imagen güey fue tan triste güey sí fue triste yo no lo he buscado pero lo voy a hacer cuando yo lo busqué solamente encontré una imagen una imagen son cuatro estrellas en una colisión eso sucedió en el 2002 en el 2002 son cuatro estrellas que están colisionando y entonces hay una tonalidad amarillenta se ve no se ve muy bien desgraciadamente no tiene como muy buena calidad del suceso pero si se alcanza a percibir las cuatro estrellas entonces ahí va a estar subiéndose en los cofines bueno entonces yo voy a buscar el mío y ahí estarán viendo qué me salió a mí o qué es lo que hobble vio en mi el día de mi santo ¿no? y déjenos lo que vio hobble el día de su santo en nuestras redes sociales ya saben búsquenos como caballeros del albedrío en en twitter 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 instagram y facebook twitter creo que es la que menos usamos güey pues es que nadie nos escribe por ahí pues estaría hecho que vayan y nos escriban por ahí sí ¿no? vayan a twitter y escríbanos por twitter por favor también en instagram facebook ya saben son todas las maneras que pueden encontrarnos también pueden ponerle en google caballeros del albedrío podcast y ahí te va a salir en las cuentas de instagram facebook twitter i hat radio spotify youtube ahí estamos google podcast y puedes mencionarles que solamente en las plataformas aparecen nuestros últimos 20 capítulos más recientes y en youtube están nuestros capítulos completos vayan a darle me gusta suscribirse si nos quieren apoyar para que lleguemos a la meta el chiste es que lleguemos a más suscriptores compártanlo compártanlo y pues nada ese es el final por fin del capítulo de esta semana de la lista de morphy espero que les haya gustado este tema científico todas las notas ya saben tuérzanse como hockey para para escuchar el capítulo y para ver estas recomendaciones que les traemos esta semana oye ahí está esas son las palabras de mi compañera esa es mi conclusión túérzanse como hockey esa es la conclusión de este compañero de esta semana túérzanse túérzense a la verga no pasa nada van a regresar del viaje algunos no cumplimos lo de las leyes de morphy un poco te empezó mal y ya terminó peor recomendándoles que se vayan y se droguen no, no se droguen no, definitivamente no nuestro programa no se es responsable de ningún tipo de sustancia yo me lo responsable de mis propios comentarios así que vayan y droguen bueno ahí está vamos a drogarnos todos y bueno yo he sido Bones y mi compañera Bel dando fuertes declaraciones nos vamos nos despedimos de otro capítulo hasta la próxima hasta la próxima madrquérif diap ветro diapis ma mi diapis y i en me ja